Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Estilo Medellín. Nos acompaña, como siempre, la hermosísima María Camila Salazar. Hablando de la familia Montalban, nos encontramos con Steve Zeta, el hijo menor de la familia. Bienvenido, Steve. Muy buenas para toda la gente de Telemedellín. Me encanta poder estar aquí en el programa Con Más Estilo del País. Estamos encantados de tenerte acá. Steve, un poco, ¿qué significa todo este tema convergente, el campamento, Influencer Experience, mejor dicho, todo lo que está pasando? Bueno, en Influencer Experience y de la mano de la familia Montalban, lo que queremos crear es una nueva generación de influencers capaces de dejar una huella positiva en la sociedad. Porque como lo dice todo el equipo de la familia Montalban, hoy es un hobby, hoy es algo que a la gente le gusta, pero mañana va a ser un gran oficio y queremos dejar influencers capaces de dejar una huella positiva y ser dignos para toda la sociedad. Steve, muchísimas gracias. Ahora conozcamos un lugar donde México se toma la ciudad de Medellín. Este lugar es donde México directamente se toma parte de lo que es Medellín. Normalmente cuando nosotros llegamos a Dos Santos, la forma de recibirnos en mesa son con unos frutos secos totalmente confitados en la casa bajo una receta que no les puedo revelar porque es propia de nosotros. Tenemos tres tipos de salsa, una base de tomate verde, una de TNT muy conocida que es una muy especial de nosotros y la casa de Dos Santos. Los tacos de Cochinita Pibil, son los tacos como que más nos solicitan y que más piden, típicos de México. Nosotros no dejamos de perder la idiosincrasia de lo que es el poder aquí paisa o en Medellín, pero se solicita mucho, usamos mucho producto local, mucho sabor local. Son unos nachos que nuestro compañero va a flamear con un poco de tequila y queso cheddar. Directamente en mesa para que cada comensal pueda disfrutar cada una de las experiencias que es Dos Santos. Ahora aquí en el bar le vamos a preparar dos de los cócteles que más tienen auge acá en el restaurante. La leyenda Maya Águila y nuestra margarita Dos Santos. Una margarita con una temática muy especial. Y en Dos Santos somos Estilo Medellín. Estilo Medellín somos todos y David Cárdenas es un tiktoker que también lo hace y influencia a su manera. Hola, soy David Cárdenas. Me encanta la labor social, me encanta ayudar a las personas de la tercera edad, a los indígenas de Colombia y a los perritos de condición de calle. ¿Por qué me gusta TikTok? Porque me gusta transmitir esa energía positiva a las personas que me siguen. Porque me gusta bailar y porque me gusta contagiar a nuevos tiktokers a que empiecen en este mundo. Bueno, ahora nos encontramos con Alejandro López, un Instagramer Fitness. Alejandro, bienvenido. Hola, muchas gracias por mi invitación. Alejandro, ¿qué significa este tema de ser Instagramer Fitness? De enseñarle a la gente a mantenerse bien, en forma. Esto es un tema de mucha disciplina. Es algo que tú tienes que trabajar con constancia y con el tiempo. Y es algo que uno va viendo resultados mediante que se va esforzando y va haciendo ciertos progresos y ciertos pasos para llegar a los objetivos que uno tiene. Alejandro, ¿por qué te gusta ser Instagramer? Yo la verdad empecé moviendo las redes porque quería mostrar un poco de lo que hacía. Yo principalmente muestro el fitness y muestro también lo que vendría siendo las motos, que es como otra cosa que me apasiona bastante. Bueno, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? En mis redes sociales me pueden encontrar como AlejandroLópez, Zeta, guión bajo Zeta. Muchas gracias. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves.